Se movió ante la muerte de una señora que se fue a hacer una operación estética y terminó muriendo. Esto fue en un centro de estética, de belleza, que está ubicado en el kilómetro 50 de Panamericana, un lugar que parece ser hacía bastantes años que estaba allí. Aquí la médica está acusada de homicidio culposo y también se supo que en este lugar había un quirófano que funcionaba en este edificio. Las habilitaciones municipales dicen que existían, pero vamos a preguntarle a los que saben, a los profesionales, a una médica que se dedica a esto y nos va a contar cuáles son los requisitos que tienen y hasta dónde se puede operar en un centro de belleza, si hay permisos especiales. Bueno, todo eso nos va a decir Paz Maldonado, que es doctora, ella se dedica a la estética. Buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, acá la verdad que hay muchos centros de belleza en Pilar, muchos, y siempre entra la duda, ¿no? Cuando pasan estos casos que son fatales, es como que se pone de vuelta arriba de la agenda el tema, pero siempre tenemos la duda de cómo hacer como paciente, ¿no? Para saber si están en reglas, si cumplen con toda la normativa y demás. Mira, en general, como centros de estética, vos podés ir a un montón de lugares, pero si te vas a hacer una cirugía que ya es un poco más invasivo, tenés que por lo menos elegir algún profesional, primero que sea un cirujano plástico reconocido o que esté en la lista de cirujanos plásticos, que eso es muy fácil de encontrar. Y segundo, que el lugar donde lo vaya a realizar el procedimiento sea un quirófano, un quirófano que uno se da cuenta cuando vas a un centro de estética que tiene hasta mínimos procedimientos o vas a un quirófano en donde tenés una recepción importante, unos medios de asercia importantes y donde tiene habitaciones posquirúrgicas para la recuperación del paciente. O sea, son muchas las cosas que hay que evaluar antes de operarse. Igualmente, creo que los pacientes a veces pecan por elegir el menor valor, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, que si vos vas a un lugar en donde no estás pagando al anestesista, el quirófano y demás, probablemente los valores te bajen un montón. A ver, quizás para ustedes que tienen ojo de médico, entonces es normal distinguir un quirófano de verdad con todo lo que implica un quirófano, ¿no? Que es la esterilización y demás, con una sala de operaciones normal, común, que no deberían existir. La realidad es que las salas de operaciones en una casa o departamento y demás no deberían existir. La realidad es que se hacen, o sea, está como permitido realizar lo que se llama MELA, que son mini extracciones lipídicas ambulatorias, que son como mini lipo, por decir, para que se entienda un poco más. Eso se puede hacer en algún centro de estética porque es algo ambulatorio, pero ni siquiera así de esa manera tendría que ser en una habitación o en un consultorio común. Con lo cual tiene que ser todas las operaciones, como la que la paciente se realizó, que fue un implante mamario más una lipo o dermolipectomía, no recuerdo bien qué es lo que se realizó la paciente. Pero tiene que ser hecho en un quirófano y es muy fácil de distinguir, más allá de las habilitaciones. Bien. Entramos a un centro de estética, nos venden el oro y el moro, ¿sí? Y nos dicen que son... No, de verdad, porque, a ver, con las ganas de tener un supercuerpo, con la invasión de las redes sociales y demás, esto se acrecentó, ¿no? Me imagino. No sé cómo está el mercado. Sí. Sí, no sé cómo está el mercado. ¿Hay más demanda? Hola. Hola, hola. Sí, ¿ahí me escuchás? Ahora sí. Ahí está, ahí está. ¿Hay más demanda? ¿Creció el mercado? Ha crecido mucho el mercado y ha crecido mucho la demanda de los pacientes. Y la realidad es que creo que el paciente a la hora de elegir no está evaluando lo que vos me estás preguntando. O sea, que el lugar tenga algún quirófano, si es que se va a operar, que el lugar esté habilitado, que el profesional que le realice el procedimiento sepa quién es. Te lo hablo desde la experiencia personal, que los pacientes a veces me dicen, ah, no, pero yo pago un, no sé, un botox en alguna casa de cualquier amiga que ni siquiera a veces es médico. ¿Me entendés? Entonces creo que el paciente actualmente está eligiendo por valor, no por conocimiento de profesional. Bien. Y ahora vamos a otra cuestión, que es banalizar esto, ¿no? Un botox, ¿qué te puede hacer? ¿Qué te puede pasar? ¿Qué te pone en una inyección? Bueno, no es tan difícil. No hace falta que me muestre todos los pergaminos para hacer eso. Exacto. Arranquemos con el botox. Exacto. ¿Qué complicaciones puede traer si se aplica mal, si no es el que corresponde, si no se hace como corresponde, como debe ser y para eso estuvieron los médicos? Actualmente hay muchas personas, ni siquiera te digo profesionales, te digo personas que están haciendo aplicación y uso de todos los que son drogas o medicamentos que atraviesan la piel, ¿no? Que son mínimamente invasivos. Y hay bastantes complicaciones. Por ejemplo, en el caso del botox, un botox mal aplicado puede producir una parálisis de un músculo. Está bien, es por corto tiempo, pero puede producir en caso de pacientes que a veces se les cae un párpado, o en pacientes que mueven músculos que no tendrían que mover, o esas cejas que quedan irregulares, una más arriba que el otro. O sea, generan trastornos en el paciente que por ahí si está bien aplicado y están en un profesional que corresponde, no tendrían por qué suceder. Pero bueno, te digo, el paciente a veces elige el valor. Claro, bueno, pero eso puede traer trastornos en la salud. Sí, por supuesto, sí. A eso vamos, ¿no? Cuando te hablo, por ejemplo, pueden ser rellenos de ácido hialurónico también, que el paciente a veces se aplica y ni siquiera mira qué producto se está aplicando. Y después vienen a mí y me preguntan, ay, se me encapsuló, tengo una bola acá que nunca más se me fui y me lo apliqué hace cuatro años. Probablemente hay profesionales que aplican productos que no son permitidos, o son productos más económicos. Entonces, por eso a veces creo que el paciente no averigua bien qué es lo que se pone, con quién se lo aplica y sí trae mucho, desde una infección hasta resultados no deseados. Ahora, con este caso que sucedió fatal el viernes, aparecieron otros pacientes que también tuvieron consecuencias, pero que hasta ese momento no se sabía, ¿no? Dos, tres pacientes del mismo lugar que tuvieron consecuencias y secuelas para toda la vida. Están bajo tratamiento y demás. También pasa esto, ¿no? Después tienen vergüenza o tienen miedo de salir a decirlo, o no saben para dónde ir o cómo reclamar, porque la persona que está a cargo de eso, bastante sinvergüenza, aplicó o hizo las cosas de mala manera. ¿Ustedes con su matrícula como médicos después tienen que dar respuesta? Mira, en general, nosotros como médicos tenemos que hacernos cargo de cualquier procedimiento, sea quirúrgico o no quirúrgico, el paciente tiene derecho a preguntarme todo lo que se va a realizar, a pedirme que le muestre todo el producto que se le va a aplicar. Nosotros como profesionales, y tenemos una matrícula que cuidar también, creo que tenemos que hacer las cosas bien, dentro de los parámetros que el paciente también exige. Se sabe también que a veces hay pacientes que le buscan la vuelta a la situación y a veces exigen cosas que después te vienen a reclamar. Como por ejemplo, no sé, pedirte un implante mamario de un tamaño y después vienen a decirte que tal vez el implante fue más grande que lo que habían pedido. Ese tipo de situaciones sucede. Pero nosotros como profesionales, y que tenemos una matrícula, tenemos que hacer las cosas y los procedimientos dentro de los parámetros de acercia y legales que el paciente pueda solicitar. Bien, para arrancar, ¿un quirófano no está en cualquier lado? No, 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 no. Un quirófano, para poder habilitar un quirófano necesitas un montón de cosas. No solo un espacio físico, sino que además un plantel de personas que te acompañan desde la anestesista, las enfermeras, habitaciones post quirúrgicas, una sala de procedimientos de shock por si al paciente se le complica. O sea, no es tan fácil montar un quirófano. Bien. Hay muchos profesionales que hacen cirugías plásticas que por ahí no pueden montar su propio quirófano y lo alquilan. No está mal. Pero creo que el paciente tiene que ocuparse de ver cuál va a ser el quirófano que lo van a operar antes de llegar al momento de la cirugía. Y no llegar a una casa de repente donde abre una habitación y es una camisa y ahí le van a hacer todo. Bien. Digo esto porque se hizo muy común, ¿no? Que se hace la lipo, que no, que como si fuese algo tan normal y diario y sigue siendo una operación y es una operación y van a abrir el cuerpo y van a trabajar y es tan grave como cualquier otro tipo de operación si se complica. Exactamente. Vos pensás que cualquier procedimiento en el cual yo atraviese la piel, existe la posibilidad de que entre algún germen a través de esa barrera que estoy atravesando. Con lo cual, mientras yo haga un procedimiento, mientras más grande sea, mayores medios de acepsia debo tener en el lugar. Bien. Eso es lo que la gente a veces no comprende, ¿no? Hay pacientes que te dicen, no, yo antes de hacer una dieta prefiero hacerme una lipo todos los años. O sea, igual actualmente la sociedad busca todo el resultado exprés. No digo que probablemente la médica o quien haya sido profesional a cargo de ese lugar haya, obviamente que corrió con todo la culpa, o no quiero hablar de culpa, pero con las cosas no bien hechas, pero el paciente que eligió también ese lugar, creo que tendría que haberse dado cuenta de dónde estaba entrando. Claro, pero es más común esto, ¿no? Que la gente no puede estar distinguiendo y tomarse esto que vos decís, todo exprés, entonces hace que uno salte a algunas cuestiones que no puede saltar. Y la responsabilidad es absoluta del profesional, por supuesto. Sí. Es el que se puso a generar dinero a costa de cualquier cosa. A ver, ¿cómo hacemos? Entro, toco timbre, vi la publi y ¿cuáles serían el ABC de un paciente que quiere hacerse una lipo o quiere hacerse todo un tratamiento de belleza? ¿Qué tiene que pedirle al profesional? ¿Cómo tiene que manejarlo? Por lo menos preguntar antes de realizarse el procedimiento quirúrgico, preguntar en qué quirófano se lo va a realizar. Saber que la profesional que la va a operar es una cirujana o un cirujano y una vez que ve que el médico que la va a operar no es un médico, no sé, que solamente hace estética, sino que es un cirujano y que además el lugar tiene un quirófano habilitado y es un quirófano, recién ahí, bueno, decidir si se va a operar con este profesional o no. Bien, tiene que, así de base, tiene que ser cirujano. Sí. Si no es cirujano, ya está. Ahí no se puede operar. Sí, con médicos que hacen medicina estética vos te podés hacer miles de procedimientos con médicos que hacen medicina estética, de hecho yo hago medicina estética, no soy cirujana plástica y puedo tener un lugar en donde haga solamente procedimientos mínimamente invasivos se llaman, pero ya una cirugía plástica en donde hay un implante como implante glútex, implante de mamas, lipos grandes como dermolipectomías y demás, tiene que haber un quirófano. Bien, y tiene que haber un prequirúrgico y demás, ¿no? ¿Cómo, cómo? Tiene que haber un prequirúrgico y demás. Siempre, siempre, siempre para hacer cualquier procedimiento, incluso los mínimamente invasivos, no te hablo de un botox o un relleno, pero sí una mini estética lipídica tenés que hacer un prequirúrgico, siempre. Estamos hablando de análisis y demás para saber en qué, el corazón y demás para saber en qué condiciones. ¿Qué es lo que se pide una rutina de un análisis de sangre básico, un coagulograma y un electrocardiograma? Esos, digamos, son los pedidos de rutina básicos. Incluso para las mini invasivas, como vos decías. Sí, incluso para las mini invasivas. Sí, yo que hago, yo soy flebóloga y hago cirugías de varices chiquitas, tracciones ambulatorias de varices chiquitas. Por ejemplo, se pide siempre un coagulograma y un electro, porque no sabés que el paciente qué puede estar cursando en ese momento. Claro, exacto. ¿Dónde está el centro de estética, doctora Maldonado? Nosotros tenemos un centro, yo trabajo con un cirujano plástico, por eso te digo que sé bastante del tema. Tenemos un centro en la avenida Callao de Córdoba, en Capital, y actualmente se abrió un centrito más chiquito, en Pilar, en el estudio BOE, pero ahí solamente se hacen consultas de medicina estética. No tenemos todo lo que es la parte quirúrgica. Claro, la parte quirúrgica pueden preguntar, pero se la deriva. Exactamente, se la deriva el consultorio de Callao de Córdoba, que es donde trabaja con el cirujano plástico, y él a su vez tiene quirófanos, no adentro de Callao de Córdoba, sino que en otro lado, en Belgrano, y ahí en Verónica Callao. Bien, nos sacó todas las dudas, y por supuesto que ustedes deben estar mucho más enterados de casos que terminan muy mal. Muchísimos, y muchos también que a veces los pacientes no cuentan, y muchos también que a veces se dejan pasar por alto, ¿no? Qué bárbaro. Gracias, doctora. Bueno. Muy amable, vamos a estar hablando seguramente, pero en otra ocasión, y de algunos de los tratamientos que se pueden hacer, y que no traigan ningún tipo de consecuencias, ¿no? Al menos tomarse todos los recaudas para que no traigan consecuencias. Exacto. Sí. Bueno. Muchas gracias. Gracias. La doctora Paz Maldonado, ella es médica esteticista, tiene acá también en Pilar un centro de estética, y bueno, más o menos nos guió, ¿no? En caso de que quieran hacerse algún tipo de tratamiento estético, lo básico, lo mínimo que hay que preguntar. Y si no, hay que huir. Adiós. Adiós.